Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir a nuestro local de la lista 71. Esta conferencia de prensa se realiza en el marco del ciclo de charlas que está haciendo la 71, que es un ciclo de charlas con la comunidad, tratando los temas que le importan al departamento de Salto, y en este caso estamos invitando y contándoles a la gente esta segunda charla de este ciclo que se llama Las Políticas de Seguridad del Siglo XXI, que van a ser esta noche a las 20 horas en el último Cedro, este viernes, y hoy vamos a contar con la presencia en la charla del ex Jefe de Policía de Salto y ex Director Nacional de Cáceres, Julián Rodríguez, el senador Luis Alberto Ojeda y el diputado Gustavo Penales. Así que muchísimas gracias y estamos listos para las preguntas que ustedes quieran. ¿No es obvio que piensa la seguridad o la inseguridad desde que la va a ser aportado? Bueno, simplemente decir dos o tres cosas. En estos días el ministro Bonomi ha criticado parte de nuestras propuestas, las que el ministro Bonomi como candidato ha leído a la opinión pública como a las bases programáticas dentro de los temas que plantea el capítulo de seguridad fue seguramente atacado por el ministro Bonomi diciendo que está fuera de la realidad o que echando las mismas o que está equivocado, que no es creíble. Y bueno, creo que lo que podemos decir, o supuestamente lo podemos preocupar en el tema, es que el ministro Bonomi no tiene autoridad moral para criticar, porque el ministro Bonomi se había comprometido por el país todo y por la población que este año iba a bajar el 30% de las papillas, no solamente no las bajó, sino que éstas aumentaron, y aumentaron los homicidios y aumentaron los hurtos. Además han tenido una salida totalmente desatinada en cuanto a tratar de minimizar lo que son los hurtos en nuestro país, tratando de generar un ejemplo, usando un ejemplo que no es de recibo, que me parece que enoja mucho más que aclara la situación cuando trata de minimizar la cifra de hurtos que hay en el país, diciendo que hoy en día a una persona que está haciendo deportes en la rambla y le roban una botella de agua, también está declarada como hurtos. Eso me parece que es tomarle el pelo a mucha gente que está sufriendo hoy esta ola directiva que la estamos viendo en los medios de prensa, en las redes, donde vemos la violencia todos los días como casos que no solamente son filmados, no dichos, sino filmados. Entonces me parece que el ministro está abusando de la paciencia de muchos uruguayos que están deseando que se les dé la mínima garantía de poder vivir en paz y realmente el ministro no está colaborando con sus hinchos, con sus afirmaciones y le reconocemos autoridad como para poder criticar propuestas que sí están fundamentadas, sí están estudiadas y sí están bien formuladas. Es lo que primero, en primera instancia, tenemos que decir con respecto al tema de seguridad, pero naturalmente dejaré a los otros panelistas que puedan hablar al respecto de las mismas porque es un tema número uno para los uruguayos, es el tema más importante que tenemos en nuestra sociedad y lamentablemente, a pesar de que le hemos dado a todo lo que ha pedido el ministro en materia presupuestal, el recurso, ha aumentado notoriamente su presupuesto, le hemos dado la posibilidad de que se pueda tecnificar, al punto tal, y camino con esto, que es la distancia del presupuesto, yo al ministro Bonomi le pregunté en la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda, después de siete años que él está al frente del Ministerio, si podría decirnos al Parlamento, no al Senador Heber, en este caso, sino al Parlamento, y por medio del Parlamento de la Opinión Pública, cuál era la policía ideal que él precisaría para dar batalla a la delincuencia y ganable a la delincuencia, si necesitaba más patrulleros, si necesitaba más tecnología, más armamento, no sé, cuál era el ideal de policía que, después de siete años, él podía transmitirle al Parlamento y el ministro dijo que él no precisaba más nada, que con lo que él tenía era suficiente, que no precisaba más patrulleros, que no precisaba más efectivos, que no precisaba más tecnología, ni precisaba más armamento. Entonces, uno concluye, después de esta afirmación del ministro, que si el ministro nos dice que no tiene y no precisa nada más que con lo que tiene es suficiente, entonces el que está fallando en la gestión de la delincuencia, porque hemos venido perdiendo y seguimos perdiendo la lucha contra la delincuencia, está mal questionada, no la conduce bien, no tiene éxito en ninguno de los rubros, lamentablemente, que tiene hoy nuestra sociedad y que está alarmada. Y por lo tanto, creo que a confesión de parte, relevo de prueba, dice, los abogados, bueno, la confesión del ministro de que él no precisa nada más de lo que ya tiene, en los resultados que tiene, son altamente negativos y normales. Pero, yo voy a dar, no me he permitido darle palabra a los más entidades. Si la seguridad es el tema de preocupación de los uruguayos, es porque el gobierno fracasó en sus políticas de combate a la delincuencia y el gobierno fracasó en cuanto a sus políticas de seguridad pública. Hemos llegado a tal punto de la situación en la que estamos enfrentando en todo el territorio nacional que hoy el problema se ha convertido en una emergencia de carácter nacional. Y de tal punto o a tal envergadura ha llevado a este problema que hoy estamos enfrentando niveles de delincuencia como nunca en la historia del país se habían vivido. Se han batido todos los récords en cuanto a homicidios, a rapiñas, a hurtos. Estamos en varias partes del territorio nacional, especialmente en el departamento de Montevideo, con zonas liberadas, o sea, zonas en las que lamentablemente el Estado no está permanentemente presente, zonas en las cuales algunos servicios del Estado se dejan de prestar en el momento en que ocurren situaciones de tensión. Y eso lo que demuestra es entonces que hay una situación de gravedad como quizás el país no había ya vivido nunca en su historia. Ante esa realidad, que es una realidad que está acompañada, como decía el senador Heber, con el presupuesto más grande que el Ministerio del Interior ha tenido también en su historia, con la mayor cantidad de efectivos policiales que el Ministerio del Interior haya tenido, y con el equipamiento de tecnología que ha tenido un proceso de modernización inocultable y que reconocemos como positivo, con todas esas herramientas igual el Ministerio del Interior ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado el Ministerio del Interior? Porque las políticas que desde el mando superior, o sea, desde el Ministerio del Interior, desde la Dirección Nacional de la Policía Nacional, se han llevado adelante, han sido equivocadas. Y eso es lo que hay que cambiar. O sea, el problema de la seguridad pública, que ya está enmarcada dentro de un concepto mucho mayor que es el de la seguridad humana, porque el tema ya no está vinculado simplemente a un episodio delictual de los tradicionales, sino que ha desbordado a los mismos y ha logrado ser tomado dentro del marco de un nuevo concepto que es el concepto de seguridad humana, es desde donde el Partido Nacional y Luis Lacalle Pou, en su propuesta de evolución, se ha parado para decir que hay que cambiar a la política del Ministerio del Interior, hay que cambiar al Ministro y hay que cambiar al Gobierno. Pero mientras tanto eso no sucediese, lo que en varias oportunidades hemos insistido es en ayudar, en proponer, en colaborar, ninguna de las cosas en las que hemos ayudado o pretendido ayudar, querido colaborar, se nos ha tomado en cuenta. ¿A quién corresponde lo de la Siera? ¿Hizo, provocó un poco de cambio? ¿Teniendo en cuenta los procedimientos? Mire, el problema está que lo que uno ve en esos procedimientos es lo esporádico, o sea, es la presencia puntual ante una situación conflictiva determinada, solucionada o eventualmente solucionada, el retiro y la vuelta al problema. Porque aquí lo que no hay son políticas duraderas, no hay políticas a largo plazo y hay un ingrediente que el Gobierno se niega a reconocer, que es el ingrediente del narcotráfico, que nos está exponiendo a un conflicto con el que el Uruguay no estaba acostumbrado a lidiar y que lamentablemente hoy se ha convertido en los problemas centrales de estos asuntos. Si a eso le suma el fracaso en las políticas carcelarias de nuestro país, para que todos ustedes tengan una idea, en el Uruguay en el año 2004 había más o menos 4.000 personas privadas de libertad. Hoy hay más de 11.000 personas privadas de libertad. El promedio de edad de estas personas es 25 años y menos. O sea, y el nivel de reincidencia una vez que salen o son liberados es más del 60%. Esos datos nos están interpelando sobre que también hay, y ese es un tema que es central a la hora de trabajar por una política de seguridad pública o seguridad humana que debemos de atender de otra manera. Realmente el nivel, se ha conocido el año pasado el informe del comisionado del sistema carcelario, el doctor Ketit, donde en su informe dice que más del 40% de las personas privadas de libertad se encuentran en situaciones inhumanas en su tratamiento. Ha mejorado un poco el nivel de hacinamiento, fundamentalmente con la construcción de algunos centros penitenciarios y el de Punta de Rieles, que está entrando en funcionamiento, a pesar de que ya sin tener toda su población dentro del sistema de la cárcel, la misma está empezando a mostrar problemas que no se tenían previstos. Pero realmente ahí tenemos un inconveniente también. ¿Cuál es la posición que ha tomado el Partido Nacional a propósito de las declaraciones o lo que ha informado el Presidente de la República Tabaré Vázquez sobre que no se van a ocupar los cargos de renunciantes de los entes del Estado en cuanto a actuar? En el momento acercamos a la pregunta. Mire, lamentablemente el Presidente Tabaré Vázquez corta todos los canales de comunicación con la oposición. Tradicionalmente en el Uruguay era natural que toda persona que quería, que estaba ocupando esos lugares y que quería poder ser candidato en las elecciones que siguieran, en estas fechas renunciaron. Y que el Poder Ejecutivo remitiera a consideración del Parlamento las veñas de quienes lo fueran a sustituir. Ahora el Presidente de la República nuevamente agrega un elemento más de distorsión y de felicidad, de una situación enojosa con los partidos políticos de oposición. Y dice, no, 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 los que renuncian se renuncian y esos cargos no se van a llenar. Es absolutamente incomprensible. O sea, no, no es incomprensible. Confirma que el Doctor Vázquez en los últimos tiempos ha perdido contacto con la realidad y ha perdido contacto con un relacionamiento político natural que se daba. A ver, hace poco tiempo atrás renunciaron jerarcas del Frente Amplio en esos mismos lugares para poderse dedicar a la actividad pública o porque fueron removidos por parte del Doctor Vázquez, especialmente los directores de ACEN y Gurdú, y la oposición no tuvo ningún inconveniente de votar alguno de esos nombres. Porque esa era la civilidad democrática que el país siempre había tenido y que lamentablemente el Doctor Vázquez parecería ser que ha abandonado, una vez más. El Partido Nacional va a ir a... Si me permite comentar alguna otra cosa más, agregando a lo que acaba de decir el diputado Pena Vez, que es que la actitud del presidente es buscar que no se lo controle en el último año, con el electoral, ¿no? Nosotros vamos a mantener la gente, no vamos a sustituir, le vamos a pedir, el sector de autónomo va a pedir que continúen los directores en la sentencia autónoma, algunas direcciones van a haber, pero para nosotros es vital poder controlar lo que está pasando en la ACA, que ya anuncian aumentos descombustibles, ¿no? Sus presupuestos no van al Parlamento, van a la oficina de Pena Vez de Presupuestos. No pasa el presupuesto de UTE por el Parlamento, ni el de OCE ni el de Anteo. Si nosotros no tenemos ahí gente, no sabemos qué es lo que está pasando. O sea, lo que busca el presidente es tratar de no tener controles. Y bueno, cuando no hubo controles, miren lo que está pasando, ¿no? Lo que pasó en la ACA, ¿no? El primer periodo de gobierno del Frente Amplio, cuando tuvo el presidente Vázquez, por desacuerdos con el Partido Nacional, llevó a que el Partido Nacional no tuviera ojos en la administración de estas empresas del Estado, que inciden mucho en la vida nuestra, ¿no? Como es el tema del combustible, el tema de las comunicaciones, el tema de la energía. Y después nos encontramos con los agujeros que dejaron en la primera administración. O sea, para nosotros es muy importante, corroborando lo que dice el Diputado Pérez, es decir, también la población de que el Partido Nacional privilegia el control de estas empresas en este año que viene. Y por lo tanto, si hay algún compañero o compañera que está ocupada con una posición, le vamos a pedir que continúe y que no sea candidato. ¿Sabe un programa único de gobierno del Partido Nacional o el que gane la interna y pone su programa de gobierno? Por supuesto que sí, que va a haber un solo programa. Y agregamos otra cosa más. ¿A las bases programáticas que han levantado algunas críticas de compañeros nuestros adentro del Partido Nacional? Lo que queremos decir es que nosotros no solamente no vamos a contestar ninguna de estas críticas, sino que a esos compañeros que nos critiquen, les damos y les damos la mano, porque para nosotros, para el sector de todos y para el arreglismo, no hay nada más importante que es consolidar la unidad partidaria. No vamos a contestar ninguna. ¿A un compañero no le gustan los esloganes que usamos y las bases y las propuestas que están en todo su derecho? Nosotros no nos vamos a ocupar de las propuestas de los compañeros de nuestro partido y tampoco vamos a contestar las críticas que puedan, todas ellas legítimas. Porque la responsabilidad nuestra es ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones el Partido Nacional tiene que concurrir unido. Para nosotros no hay nada más importante que consolidar la unidad del Partido Nacional luego de las elecciones internas. Y como tenemos esa responsabilidad, estamos mirando ya octubre. No tanto las internas para que no se genere ningún tipo de heridas que haga a veces difícil la unidad que es imprescindible para poder transitar la elección de octubre y eventualmente en el balotaje. Pero si hay tantas diferencias programáticas en el Partido Nacional, ¿cómo van a lograr en cuatro meses ponerse de acuerdo? No hay diferencias programáticas en el Partido Nacional. Nosotros no tenemos sustancialmente grandes diferencias. Tenemos instrumentos distintos, diferentes, para un mismo objetivo. En materia de seguridad, para decir un cambio, nosotros tenemos la coincidencia en el Partido Nacional que todos los sectores queremos dar una frontal lucha contra la delincuencia. Algunos compañeros en el partido entienden que hay que modificar la Constitución y agregar a esa batería de instrumentos que tiene hoy el Estado otros instrumentos más. Instrumentos. Como es el tema de las fuerzas armátricas que pone nuestro compañero Jorge Lamañaga, que además es coherente, Jorge, con lo que viene protagonizando hace muchos años. Así como nosotros somos coherentes porque entendemos que ese instrumento no es el más adecuado, pero es una discusión de instrumentos. El objetivo es dar una batalla frontal a la delincuencia. Esa es nuestra obsesión. Y eso es lo que vamos a hacer si ganamos.